Y que pedo compas, bienvenidos al vlog del día de hoy, la neta estoy acostado todavía, me acabo de despertar Y lo que voy a hacer ahorita es, voy a comprar unos tacos de birria Último día que voy a estar, o más bien voy a amanecer solo aquí en la casa porque no están mis papás Ahora llegan a mediodía, pasadito mediodía y después de eso, pues ya, todos los demás días ya van a estar aquí Bueno, creo, y pues mañana voy a tener que desayunar tacos de birria y cosas de la calle y cosas así Pero sí, a ver qué pedo ahora, no sé qué vayamos a hacer con mi papá, si van a estar aquí en la casa Si van a ir al otro lado a ver la casa de mi hermana, no sé qué pedo la neta, pero a ratito ya están informados y ya verán qué pedo que va a pasar Lo que tengo que hacer ahorita es seguir, pararme, desayunar, como dije, comer los tacos principalmente Después de eso, pues ya, hacer las cosas extras como limpiar o seguir limpiando la casa Un poquito porque mi hermano en la neta no hizo ni madres, nomás puso cosas en bolsas de plástico, eso qué, no mames Pero todo lo demás se lo dejó, pero bueno, voy a hacer eso y, qué más quería hacer, qué más quería hacer Ir por agua, e ir por agua, porque no hay agua Y ya, ajá, pues todo Pero bueno, uy wey, ahora pues compas, nos vemos un ratillo Terminen la semana con todo, ya saben, los viernes es con todo Aunque lo han realizado, pero el viernes es con todo, ya saben, un chingo de energía, un chingo de cosas positivas Aunque ayer no me fue muy bien el trabajo, hubo unas cosillas que la neta no me molestaron, sino pues salieron mal, se puede decir Pero todo bien, no fue como que me regañaron o no sé cómo se puede decir Fue todo como que, ah, pues ni pedo, así pues, pero pues a mí no me molesta, pues para mí Yo quiero que salga todo perfecto, no me voy a esperar, pues compas Ahorita y nos vemos, vuelvo a mis tequitos, bye Pues llegué aquí al trabajo, ya voy a bajar Terminal de semana con todo, como les dije ¡Vámonos! Bueno pues compas, ya salí del trabajo Ya es fin de semana, para mí oficialmente son las 4 24 de la tarde Y ahorita lo que voy a hacer es Voy a, bueno estoy aquí en el banco, voy a sacar dinero Si es una línea para la ATM Voy a poner gasolina, poquito gasolina no mucho Como les dijo, no les dijo, como les digo Nunca muevo casi el Mercedes al fin de semana Así que voy a poner mejor gasolina al Magnum Al rato Y que, ah no, ya le puse gasolina, no me acuerdo Bueno, nomás le puse como 10 dólares, lo voy a poner más yo creo Y vamos a ir para Tijuana, creo Ah, voy a recoger a mi hermano y a Tijuana A ver a mis papás, creo que no van a cruzar Pensé que iban a cruzar al otro lado, pero siempre no Y pues sin monar, pues compas, a ratito y nos vemos, bye He salido temprano y acá he agarrado un puto clavo Aquí en mi carro, mi llanta no mames Hey! You alright? Think I got a nail Wow what a bummer I know Now you have to get a plug bro Yeah, but you have to get a new tire, eventually though, you know, it Yeah, it's a different picture flap Where can I get that at? Any auto zone? Like auto zone? Pues ya voy en camino a la casa No mames que pedo Mi chistecito me acaba de costar 10 dolarotes De esponchar una llanta Se me hace medio cariñoso Pero pues bueno aquí en el otro lado Todo es mas caro Si lo convertimos a pesos los dolares En Tijuana Creo que me la desponcharon Me costo 70 o 90 pesos Algo asi que vienes con como 5 o 6 dolares A lo mejor Pero bueno pues ya ni pedo Tengo que salvarme de que se me madre toda la llanta Que nomas me cueste 10 dolares que arreglarla Ay pedo pago los 10 dolares Pero ahora pues ya voy pa la casa Ahora si la neta chingado Minche mala suerte Creo que no quieren que vaya a descansar No mames ya paso una hora Casi desde que salí de trabajar Pero bueno pues Y pues bueno pues compras Acaba de bajar Claudia aquí Ahí, 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 ahí Esa es ella, esa es ella Se lo estoy apuntando bien Va a subir las escaleras ahorita Está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo Va a poner unos burritos del Niko Unos burritos Niko que están aquí en la famosa plaza Del zapato de Tijuana Y Simón Ahorita acabo de tener un Un encuentro muy raro Con el wey del parking Donde estamos ahorita No me acuerdo como se llamaba La embajada creo que se llamaba Y el vato me dice desde que llegué No que está chingando tu carro Que yo tengo un igual Y que la chingada Y me dice Claudia Para mi que es un subscriber Es que la neta Si es un subscriber mio Porque pues me saco mucha plástica Pues acá Yo ya iba caminando Y no, que no, la chingada Se me hizo muy raro Pues porque O sea, me chuleo el carro O no se como seguía pues acá Me dijo que estaba chingón la chingada Que él también tenía uno Y seguía y seguía y seguía No estoy diciendo que es nada malo de nada O sea, nomás estoy diciendo que es como que Estaba tratando de sacarme plástica Pues así, lo que sea Si no eres subscriber O si eres subscriber Que toda madre wey La neta, saludos a ti La neta, muy chingón Nos atendiste muy chingón la neta Aunque eras del parking se puede decir Pero pues Pides el carro Pues tu jales la neta No estoy ni nada malo Y pues Simón La neta muy chingón el pedo Pero Pues me hubieras dicho la neta Me hubiera grabado ahí contigo la neta Si es que eres subscriber o si no Pues bueno también Pero Simón ya no quiero leer de más Ahí está Claudia Bueno, ya no se ve Pero por allá está Claudia Fue por los burritos Y estoy aquí esperando Y ahorita estamos pisteando un lugar Porque la La ¿Cómo se llama? La mía Claudia tomó protesta ahora Estudió lo mismo que ella Que es derecho Y pues Simón tomó protesta ahora Y estamos festejando eso Y ahorita Pues Nos llegamos aquí por unos burritos Rápido Para irnos ya a la casa Porque es la cena Se puede decir que Bueno a Claudia se le antojaba Y pues la neta a mi Burritos Nico Se me antoja siempre Y siempre están aquí en la plaza del zapato Y donde más están A lo mejor donde más están Pero están en varias partes aquí en Tijuana Y pues bueno pues ya No quiero dejar de hablar no manches Quiero subirle el sonido Como vieron ahorita que traía el sonido Así pues la música todo lo que da ¿Qué más traigo? Ya no hay nada más chingón Pero bueno pues ya recompas Nos vemos al ratillo Bye Y aquí están los famosos burritos De Nico De la plaza del zapato Como les dije Están en varias partes de Tijuana También en el Cheers Están meadas también Y creo que en el centro también Son de No sé si Pero también están muy buenos aquellos Pero Simón Aquí están los burritos Y neta están deliciosos No sé si porque estamos bien Bueno no bien pedo ya Pero cuando estás bien pedo Tal vez te salen a Gloria Estas madres Pero ahora pues compas Ahora que nos vemos Voy a comer esta madre Y manejar también al mismo tiempo Vamos al ratillo pues Felicidades Melissa Ay felicidades Melissa Y también a su amiga Que es un pedo No como se llama Ah Cindy La Cindy Que le estaba tirando el pedo al flaquito Claro pues compañeros Bye Aquí están los burritos El otro No sé pero voy a seguir comiendo Pues están bien buenos normales Y bueno pues compas Hasta aquí el vlog del día de hoy Empezamos con Ah cabrón Empezamos Sí empezamos con Creo que he dormido todavía No va a cortar esta parte Nuevamente la cortaría Pero bueno pues compas Hasta aquí el vlog del día de hoy Ya no tuve tiempo para terminar el vlog Como supieron salimos a pistear El El La mía de Claudia Así comparte una junto a Con la Claudia Saludos Compa Eh pues Denme más vistas En Youtube En mis dos canales Y ¿Cómo les dijo? ¿Cómo les dijo? ¿Cómo les dijo? A los cien mil suscriptores A los cien mil suscriptores Me caso porque a los cien mil Creo que a lo mejor Si puedo ya Tener un Ganar a lo mejor Poquito dinero No sé Jajaja Angel BF Dice Se desafó el audio Saludos A veces esta cámara Porque graba en segmentos de cinco minutos Después de los cinco minutos Cuando empieza el otro clip O así pues Se zafa Se Se me corta como por un segundo No sé qué pedo Leigh Rivera Dice Compa ayer no tuve chance de comentar Pero aquí andamos al cien todos Saludos Al cien todos Saludos a ti y a Claudia Saludos Gerardo Díaz Morán Dice que anda conpa Carlos Hace tres videos que no comento Pero aquí estoy de nuevo Está con madre La nueva casa de tu hermana ¿Cuál magnum es el El ¿Cuál magnum es más chingón el tuyo? O el del señor que pasó Solo falta que salga La segunda parte de Limpiando mi cuarto Saludos a los dos Hace Carlos De compras Hace fees Pues es que Su magnum es el 3.5 Y el mío es el 2.7 Depende como lo veas El mío es más económico El de él tiene a lo mejor Más caballos de fuerza La otra diferencia Es de que el mío lo prendes Y no hace ni un ruidito Está calladito Está pinche carro Está el chingazo La neta El de él lo prendió Y se vea como medio raro Un ruido medio raro No era porque el motor Está más grande o sí Pues que se escuchaba como a huevos Sino... No sé Se escuchaba medio raro Como que algo te haya suelto No sé qué pedo Así que Para mí el mío está más chingón Luis Gana dice ¿Qué hay con Carlos? No había podido comentar Es que ando Atareado Mi nena se enfermó Y mi boda está fallando Pero ando con madre Con mi sonido Ah, wow El sonido siempre anda al putazo Muy chingona la casa de tu hermana Y la neta Tu relación es ejemplo Para muchos Muchas otras, bro Saludos y bendiciones Para ti Y para Claudia Pues La neta Muchas personas me han dejado ese comentario Y... Y... No estoy diciendo que Ah, qué bueno que le estoy poniendo un ejemplo Pero pues Me gusta Se puede decir Me gusta enseñar a la gente Pues que Una relación no tiene que ser nomás de De... No sé Cuando una relación es seria Más bien No tiene que ser eso Pues seria O sí pues de que No, todos así bien derechitos Respetándose Como dicen Como dicen muchas personas Respetándose de que No No... No... No pueden hacer nada más que Salir a cenar Salir a hacer esto Salir a hacer... No, puedes hacer lo que seas Vamos a... Como les digo a Carlos Somos mejores amigos Y... Y podemos hacer todo Podemos salir a pistear Podemos salir a... Al cine Podemos salir a... No sé A patinar Como ya lo hemos hecho antes Creo que nosotros No lo hemos agarrado en el vlog Ah... Sí pues Vamos a ir a las maquinitas Sí lo han visto Sí pues es algo que... Muy chingo la neta Como... Ustedes ya saben pues Que nos han visto ya... Casi un año la neta Ah... Y no sé O sea... Que digas eso Que es... Es un ejemplo para muchas otras Ah... Está muy chingo la neta Porque crees que entonces Estamos haciendo algo bien Ah... Y que... Pues vamos bien la neta También... Ja... Miren la que gracia Lara dice Compa cuanto quieres por tu CD player Compa Carlos Pues... Ya... Que saques el magnum Pon las ruedas a calar Ah... De tu sonido Bueno... Yo quiero tus bucinas bluetooth Es que... Es curada... Eh... Está curada la casa de tu hermana Hashtag Pisa Y salud Y Hashtag Team TJ Carlos Ah... Pues ya te dije Las bucinas bluetooth Estas puedes comprar... Las que puedes comprar en Amazon Son... Son las Shark Y tengo un unboxing aquí En mi canal de ellas Pedro Vázquez dice Saludos compa Carlos Ese viejito con su magnum Eh... Tu carro magnum Que motor trae Saludos desde Cortazar, Guanajuato Creo que ya contesté El de él trae el 3.5 El mío trae el 2.7 Es el más económico Y... Ajá... Ahí llegamos con todo Sus Moreno dice Muy buen video Y ya no te... Ya no te... La muer... Con el almuerzo Por eso andas sin energía Animo atentamente Beysel Monterrey Simón ya Trato de no... Que no se me pase Pero como estos días Me había estado despertando Me había estado despertando No me lo pedí a ver mi hermano Llega a la casa Y otra vez me daba un chingo de sueño Y me quedaba Casi casi hasta que entraba Al trabajo Que onda compa... Que onda Carlos Saludos Se ve chingona La casa de tu carnala Dice Uriel Castro Benítez Ah... Jesús Martín... Terminamos con eso Jesús Martínez Que pedo Dice que onda Carlos Listo para la instalación Del magnum Si este fin de semana Otras lo voy a empezar a dar Ah... Y... Espero avanzarle un poquito más Pero... Y de enterrita a mi mamá Ah... Y pues bueno pues compas Hasta aquí el video de hoy Ya no quiero ser más largo Porque quiero empezar a editar E irme a ver al clásico Porque antes Oh no mames Pero ahora pues compas Mañana pues Más bien el lunes Siempre me equivoco En... En el próximo vlog Pasen un buen hito Fue en mi semana Pásenlo chingón Y pásenlo Más importante que todo Responsablemente Nos vemos compas Peace Pásenlo chingón Pásenlo chingón Pásenlo chingón